música épica no me la creo, es que no me la creo, osea soy retro vamos a poner un cartelito y vamos a escribir casa de gravity, no entrar o seras violado ya lo sabes, así que ni te atrevas mamón, dale, dale like si alguien viene para que tenga su apoyo, ahí gol, gol yo y el zombie, esto es una especiada, como muera, vamos a salir a con un zombie no, me está reacteando, gg, todo aquí gana, aquí gana, pinche esqueleto, ganea, huevo bueno, vamos a bajar esta mina, es que siento que debajo del spawn va a estar la mina es que lo siento 20 minutos más tarde uff, tanto miné y no encuentro nada, en serio, no encuentro nada bueno, esto es algo, algo siquiera, algo es algo, por eso se encuentre nada vamos a poner la antorchita, vamos a picar un poco de carbón para hacer las, lo que viene siendo las antorchas es diamante o sea, si fuera un mob ya me hubiese al fin, al fin, oro, 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 compañeros, oro vengan a mi oh yeah, que suerte, al fin, al fin encontré algo bueno, o sea, al fin hace tiempo que no encuentro, así, como que hace tanto tiempo en la mina, sacó sus cultivos, la mina bueno, vamos a cocinarlo, o tal vez, no sé si cocinarlo o no, pero encontré oro, esto es tipo, no me lo puedo creer, no me lo creo, no me lo creo no me lo creo en serio, gravidier están retrasado en serio, o sea, como me va a quemar, o sea, sabía que la lava estaba ahí y me he quemado, o sea, que he retrasado vamos a antorchar 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 no sé cómo se dice ahí vamos a aplicar esta mierda pura espere, le voy a tomar un poco de agua porque no me voy a morir porque esta mina, o sea, alguien va a venir si o si, es que yo sabía, lo sabía sabía que debajo de la, de la, de la, de la, del spawn iba a ver, iba a estar una mina épica iba a estar mi destino para ganar, para estar machetado en esta pinche serie más iron, más iron, ya tengo 12, creo que para la full iron, yo que sé, ya es mierda, no no, no, no he retrasado llegó, sí, 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 sí es que no sé qué problema tengo con la lava, que me estoy quemando a cada rato o sea, que tengo un poco de lag y el lag hace que no pueda, no pueda, como se dice, esto no pueda moverme bien como yo quiera porque yo no quiero quemarme, obviamente acá no hay nada, así que, es que se están matando a cada rato miren el chat, o sea, hay un chingo de muertos que se están matando entre ellos o sea, aquí va a haber mucho, mucho, mucho salseo épico va a haber mucha salta de tomate uff, casi, oro, 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 que retrasado que me dejó oro, soy retrasado el gravity se saltó oro en el minuto nada que dice yo no me salto nada compañeros ya tengo por una manzana, sí, tengo por una manzana dorada, eh aunque no sé para qué la quiero, si estamos en un hc no estamos en un hc, que retrasado soy es un, ah sí, es un zombie, no zombie, 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 ven, pelea pelea pelea, adiós quémate, 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 no sé quémate, o sea, no es retrasado como yo el zombie es más inteligente que yo anda, quémate un poco, cabrón, listo 5 minutos más tarde muy productiva compañeros, muy, perdón qué hice no, yo no fui, yo no fui, yo no fui, voy a dejar uno de oro hoy para que no se quejen las vergas me la juego con un water droop me la juego así para despedir me la juego me la juego y bueno, espero que se haya gustado y bueno, para despedir, espero que se haya gustado muchísimo este episodio ya que son los momentos más chistosos o mejores o como se diga porque chistosos no creo que hayan sido así que para despedir hacemos un water droop y... 1, 2, 3 ok, a ver si para despedir hacemos un water droop, música épica y lo que vamos a hacer 1, 2, 3 no me la creo, es que no me la creo, o sea, soy retrasado a por mis cosas, a por mis cosas, es que soy tonto, soy retrasado cuantos niveles tenía, hoy voy a ver en el video cuanta experiencia tenía yo creo que tenía demasiado, eh a la de, que retraso y bueno, hasta aquí termino el video, espero que les haya gustado, muchas gracias por ver el video y bueno, si te gustó el video, como ya sabes, te agradecería muchísimo si te das me gusta si te suscribes y no estás suscrito al canal si lo compartes con buenos amigos para que todos puedan ver el video y así se haga más grande el video y más grande el canal, se los olvide demasiado y bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal! Chau! Chau!